Hoy les quiero hablar de los dibujantes que son fundamentales para estos juicios tan mediáticos en Estados Unidos. ¿Qué son estos dibujantes? Obviamente las imágenes de cámaras, de celulares están prohibidas en las Cortes Federales de Estados Unidos. La tradición viene desde el siglo XVII, desde la época de los juicios de las brujas de Salem. Estos dibujantes entran con sus grandes cartulinas a la zona donde se encuentran los reporteros, donde se encuentran también los visitantes del juicio y con carbones de color, con lápices de color, plasman una sola de las imágenes que se da durante el juicio. Por ejemplo, ayer solo dibujaron al fiscal apuntando a Genaro García Luna, pero ahora dibujaron imágenes que se proyectaron en una de las pantallas donde se incluía al Chapo Guzmán. Esa fue una de las escenas. Otra fue a Genaro García Luna, escuchando las declaraciones de Sergio Villarreal, el grande.